Vendiendo su carbón Changuito carbonero Con tu burrito y tu grito Vidalero te llevo retratadito Que lindo el recordar Anzoco al cachilo Los asados al carbón Sus dos guitarras y el vino Santiago vos sos mon Y sos leña pera Y también sos el carbón Chipiando la chacarera Alguito estoy sabiendo De tus antojos Son carbones encendidos El brillo que hay En tus ojos Por más que no te vea Te llevo prendida Como brazas al recordo Así te llevo encendida Así es el corazón El de este muchacho Ardedor y duradero Como carbón de quebracho Santiago vos sos mon Y sos leña atera Y también sos el carbón Chipiando la chacarera